Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en algo diferente que no hacía desde hace bastante, de hecho creo que ya hace más de 3 meses que no hago un Speed Room. Y en esta ocasión, esta construcción, este Speed Room, trata sobre algo que la verdad es que a mí me gusta mucho y que últimamente va llevando el rumbo del canal un poco en la esencia esta de crear sims instagramers. Que por cierto tengo pendiente también crear un sim tumblr y todo eso. Creo que es algo, un toque que a mí me gusta mucho y es ese toque de fashion blogger que a mí me gusta personalmente y he querido hacer una habitación, una beauty room de una gurú de moda, de belleza, etc. Una fashion blogger básicamente. Buscando como siempre yo os comento para inspirarme en Youtube, en Tumblr, busco por las etiquetas y tags de los sims, sims4cc, Tumblr, Simblers, Tags, etc. Y me salen creaciones estupendas, maravillosas y he encontrado un montón de habitaciones, fashion rooms y todo este tipo y pues se me ha encendido la bombilla. He visto un montón de este tipo y lo he querido hacer para hoy. Se trata, como os comentaba, de una habitación de una fashion blogger, de una beauty guru o algo así. Y bueno, como has podido ver al principio del vídeo, he utilizado la sim que hice hace ya por lo menos tres semanas más o menos o así, que es la sim de Instagram y creo que, es que me encanta esa sim, me quedó súper bien con un montón de looks y creo que le tiene perfecta, perfecta esta habitación. Vais a ver al final del vídeo un montón de, una secuencia de imágenes, ¿vale? En la que vais a poder ver cada detalle de la habitación, ¿vale? Lo importante de este tipo de habitaciones para caracterizarlas como yo quiero son los detalles, ¿vale? Entonces al final del vídeo vais a tener capturas de pantalla de esta habitación, de cada detalle, más de cerca, más de lejos, etc. Y bueno, pues también, porque me lo habéis pedido mucho, que os enseñe contenido personalizado del modo construir. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Abajo en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hacia mi Tumblr, donde os voy a poner de dónde he descargado cada una de estas cosas. Todo el contenido personalizado que he usado, tanto los packs de habitaciones, tanto, pues, todos los... Como veis, he utilizado un montón de cosméticos de marca, de Lash, que por cierto, me encanta esa tienda, la adoro. En fin, de todas las marcas y de todos los productos y cosméticos que he utilizado para hacer esta habitación, os lo voy a dejar también en estos links para que los podáis descargar y los podáis usar para vuestros Sims. Y, como bien estáis viendo, no puede faltar el set de grabación de una blogger de moda. Y, pues, es lo que he hecho, es lo que he querido hacer, ¿no? Un set de grabación para que se vea lo que viene siendo toda la cama, ¿vale? Y, pues, lo he decorado bien bonito para que se vean los vídeos preciosos como se ve en este tipo de youtubers, ¿no? Me encanta, sinceramente. Creo que me ha quedado muy bien y a mí me encantaría tener esta habitación. La verdad, me estaría encantado, aunque, obviamente, me sobrarían muchas cosas de maquillaje porque yo no lo uso. Pero yo creo que a todas las chicas que me veis estaríais encantadas de tener una habitación así. En fin, el caso es que creo que le he dado el toque que le quería dar. La verdad, me ha costado. Estáis viendo el vídeo súper rápido. Pero me he tirado, por lo menos, una hora o por ahí haciendo esta habitación. Y no os exagero porque me he descargado. He ido paso a paso descargándome cada cosa que quería, buscando lo que quería descargar y lo he encontrado. Y, aunque vosotros vais a tener todos los links unos detrás de otros, eso lleva tiempo detrás. O sea, me he tirado toda la mañana del día de hoy haciendo esto. Y estoy muy contento de poder hacer estas cosas y muy orgulloso del resultado. Y espero que a vosotros, verdaderamente, os guste. Y lo apoyéis, por supuesto, con ese like que siempre ayuda muchísimo. También, como estáis viendo, la zona de la cama. He utilizado ese, iba a decir nórdico, pero no es un nórdico. Es como una mantita así de colores del arco iris que le da ese toque alegre a la habitación. Porque, como veis, tanto en las paredes como en el suelo he utilizado tonos de color tierra bastante neutros. Pero que le dan, que a mí me gusta mucho, como bien sabéis, este estilo se acerca mucho al mío. Es prácticamente el mío. No es un estilo fijo, prediseñado, con unas líneas de diseño que tienen que ser esas y ya está. No, a mí me gusta mucho mezclar. Mezclar colores. Obviamente que quede bien y que no te haga daño los ojos, ¿vale? Pero yo creo que es un estilo bastante alternativo. Por llamarlo de alguna manera, sinceramente. Pero a mí me gusta mucho y es prácticamente mi estilo 100%. Y, bueno, obviamente con ese tono de chic, de chica y de fashion blogger que se acerca más a lo femenino. Pero que aún así a mí me gusta mucho y supongo que a vosotros estaréis de acuerdo. Algunos, no todos, obviamente. Para gustos los colores, obviamente. No puede ser todo igual, ni todos los gustos iguales. Si no sería un aburrimiento bastante grande, ¿no? Bueno, el caso, me he sorprendido buscando un montón de contenido de marcas, un montón de contenido que, pues, réplicas de la realidad, etc. Y me ha encantado. Sinceramente he encontrado unas cosas tan bonitas que, en fin, me lo descargaría todo. Como os decía al principio, me pedís mucho contenido personalizado, que os enseñe contenido personalizado, etc. Aquí lo tenéis. Son como los típicos CC que hago de CC Finds, etc. Pues, más o menos igual, pero de muebles y de una manera un poco más original y diferente. Que es creando habitaciones usando ese contenido personalizado. Así que, no sé qué os parecerá la idea. A mí me gusta mucho. Me encanta todo el contenido personalizado. Que ahí, en la gran mayoría, todo lo que podéis encontrar aquí está en Tumblr. No en las típicas webs de recopilación, como puede ser de SimResource. Que también lo hay, por ejemplo, en la cama. Me parece que es de ahí. No sé, os he puesto tres o cuatro packs de habitaciones o de dormitorios diferentes. Porque me he descargado varios para probar a ver cuál es el que mejor vendría, el que más me gusta o el que no. Y eso ya os descargáis vosotros lo que queráis, ¿vale? El caso es combinar. Combinar un montón de cosas que queden bien, que os gusten, etc. No tiene por qué gustar a todo el mundo. Esto es, pues, obviamente, cuestión de personalidad y de gustos. Pero bueno, yo estoy muy contento con el resultado. Y creo que sería una habitación perfecta para cualquier blogger de moda. Así que, si algún blogger de moda de por aquí me está viendo, que yo sé que algunos me veis, eh, lo sé. Comentad qué os ha parecido. Si os gustaría tener esta habitación para vuestros vídeos. Si sí, si no, qué cambiaríais, qué no cambiaríais, etc. Yo creo que el set de grabación, que es hacia donde enchufan las cámaras, luego lo vais a ver. Bueno, lo habéis visto al principio del vídeo, pero luego al final lo vais a ver con mucho más detalle. Vais a poder observar lo que se vería desde la cámara, en el vídeo, básicamente. Y creo que, pues, es toda la parte de la cama, etc. Ese sofá, ese sillón con la mesita al lado para ir mostrando productos y demás. Lo he pensado todo realmente, en plan, cada cosa, qué es lo que sería el vídeo, qué es lo que no, qué es lo que se utilizaría. Por supuesto, no puede faltar el Mac para editar los supervídeos, ahí lo veis, en la zona del escritorio y demás. Y bueno, por supuesto, no puede faltar un montón de productos de un montón de marcas, de bolsas de compras, de zapatos, de etc. Me encanta. Y a mí las fotos Polaroid me fascinan, me encantan. A mí me encantaría tener una cámara para inmortalizar cada momento y colgarlo por toda mi habitación. Que tampoco puede ser, porque tampoco es que tenga más espacio, pero bueno. Y en fin, el tema este me encanta. Ya sabéis que yo soy muy fan de estas cosas. Espero que os haya gustado mucho, chicos. Si es así, dejadme vuestro like y comentarlo. Por supuesto, si no estáis suscritos, hacedlo porque me hace muy, muy feliz. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, que es muy grande estos días. Y nada, pues nada más. Yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Chao! I'm like a hurricane in the day, supersonic like an aeroplane. Far away, as soon as I drop the beat down low, everybody knock, knock, give me some more. Let me just improvise a couple lines, break it down, symbolize a couple times. And when the whole room starts to cheer, that'll be the reason why I'm here. They got me like oh-oh, oh-oh, 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 oh-oh. You'll never believe, I'll run the train, I'll be the rain and spin, change the game, I'll make the game.